¿De quién soy discípulo? Que llevan a la muerte, que llevan a la enfermedad, y hemos visto que hay uno que es el verdadero y divino maestro. Pues vamos a hablar de ese maestro, y vamos a hablar de lo que significa ser discípulos, verdaderos discípulos del verdadero maestro. Si Él es el verdadero maestro, se merece verdaderos discípulos. Dentro del estudio del idioma español hay una partícula que se llama la preposición. Nos estamos devolviendo a la clase de español por allá de no me acuerdo qué año. Donde le dicen a uno que hay unas partículas que se llaman las preposiciones. Por ejemplo, a, ante, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, para, por, según. Esas son palabras que se llaman preposiciones. Yo voy a utilizar tres preposiciones para que aprendamos qué es eso de ser discípulo de Cristo. Además, la ventaja que tiene exponer este tema de esta manera, es que sigue la secuencia que uno usualmente lleva cuando se encuentra con Cristo. Lo primero que a uno le interesa cuando se encuentra con Cristo es, ¿qué es lo que Cristo puede hacer por mí? Ahí apareció la primera preposición, por, segunda preposición, cuando ya uno está caminando en los caminos del Señor, entonces empieza una transformación adentro. ¿Qué es lo que Cristo quiere hacer en mí? Segunda preposición, en. Y luego, el Señor no solamente quiere trabajar en ti, sino que quiere trabajar a través de ti, quiere trabajar contigo. Entonces, tercera preposición, con. Por, en, con. Eso sirve de nombre para un medicamento, quizás para ganado. Por, en, con. Por, en, con. Ese es el resumen de esta predicación. Por, en, con. Ser discípulo de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo hace por mí? ¿Qué es lo que Cristo hace en mí? ¿Y qué es lo que Cristo hace conmigo? Y casi siempre uno lleva esa secuencia. Miremos, por ejemplo, lo que sucede en los evangelios. Cuando una persona está enferma. Quiere que Cristo le dé salud, por supuesto. Por eso, Cristo también pregunta varias veces en el evangelio. ¿Qué quieres que haga? Por ti. Por ejemplo, cuando se acercó a aquel ciego. Ese pobre hombre tenía esa dificultad. No podía ver. Jesús le pregunta. ¿Qué quieres que haga? Por ti. Y el hombre responde. Señor, que vea. Otras personas tienen otras dificultades. Por ejemplo, otro era paralítico. Otros son sordos. ¿Cierto? Tenemos el caso de aquella mujer que llevaba 12 años con un flujo de sangre. Había perdido todo su dinero en médicos, pero en vez de mejorar, empeoraba. Tenemos el caso de unas personas que piden por otras. Por ejemplo, un papá muy angustiado le pide a Jesús que le sane al hijo. Porque el hijo tenía como una especie de epilepsia, pero además estaba poseso. Y entonces Jesús sana a ese niño. Es muy hermoso. El don de la sanación es muy hermoso. Y vamos a terminar, de hecho, esta predicación haciendo una oración pidiendo sanación. Porque la necesitamos. Sanación física, sanación emocional. Por ejemplo, cuando una persona tiene cosas terribles en su pasado, necesita sanación. Una persona que fue abusada en su infancia, necesita sanación. Una persona que hizo cosas terribles en su pasado. Porque es que pensemos en el caso de una violación. La persona violada queda herida, por supuesto. Pero el violador también queda herido. Porque eso es lo que hace Satanás. Satanás usa a una persona para dañar a otra. Pero por supuesto, la persona que fue usada por el demonio queda dañada. Semejante tirano, semejante maestro de tinieblas, obrando en uno y a través de uno, lo daña. Por eso, los buenos médicos y los buenos predicadores siempre nos enseñan que lo primero para curarse uno, ¿qué es? Lo primero es dejar el odio, dejar el resentimiento, aprender a perdonar. Si no se empieza por ahí, es muy difícil sanarse. Entonces, la sanación es algo muy hermoso. Y es una puerta muy grande y muy bella, por la que muchos han entrado y han empezado a descubrir las riquezas del Señor. Pero, ¿qué pasa? Hay un peligro. Hay un peligro. Miren, supongamos el caso de la persona que aparece en el Evangelio, un señor que tenía una mano seca, una mano tiesa. Pobre hombre no podía usar su mano, su mano estaba tiesa. Resulta que ese hombre va a la sinagoga y en la sinagoga se encuentra con Cristo. Y Cristo sana al hombre. ¡Qué alegría! Su mano funciona perfectamente. ¡Qué alegría! Pero ese hombre, una vez sano, ya puede hacer con su mano y con su brazo lo que quiera. Lo puede usar para la obra de Dios o lo puede usar para lo que Él quiera. Jesús curó a mudos, personas que no podían hablar. Pero cuando Pilato presentó a Cristo delante de la multitud, la gente gritaba ¡Crucifícalo, crucifícalo! Sabe Dios si alguno de los mudos curados estaba también ahí. Ese es el peligro. Cuando nos quedamos en ese primer nivel, acuérdense que son tres niveles. El primer nivel es por. ¿Segundo nivel? En. ¿Tercero? Con. Son poquitos los que saben las respuestas pero gritan harto. Entonces así parece que es harta gente. A ver, todos. ¿Primer nivel? ¡Por! Segundo nivel. ¡Sí! Tercer nivel. ¡Por! Eso sí. Y ahí van aprendiendo unos más. Yo no sé si por allá atrás ya más o menos se enteraron. Sí, ¿no? Entonces mire esto. Cuando uno se queda en el nivel del por es cuando uno le pide a Dios que le arregle un problema pero uno sigue manejando el timón de la vida. Entonces uno le dice al Señor Sáname pero yo sigo manejando mi vida. Dame la vista pero yo veré como uso mis ojos. Devuélveme el habla pero yo voy a resolver qué palabras diga. Cuando nos quedamos en el nivel del por hay un grave peligro y el grave peligro es que ahora yo sigo controlando mi vida. Es maravilloso sentir que Dios ha hecho algo por mí pero hay un peligro y es que yo sigo manejando mi vida. Como quien dice Voy donde Jesús a que Él haga algo por mí ya lo hizo Chao Jesús y sigo yo y sigo yo manejando mi vida y sigo yo haciendo lo que a mí me parece y a veces me parecen cosas que no son. Por eso doy el ejemplo ese de los mudos que habiendo sido curados por Cristo después usaron esa misma boca para gritar crucifícalo. Ese es un peligro. Imaginémonos una persona que ha sido sanada de su ceguera y luego usa sus ojos para ofender a Dios. Por ejemplo viendo lo que no debe o enviando con sus ojos mensajes de odio de envidia de rechazo de discriminación. Eso ese es el problema del por que nosotros le pedimos a Dios que haga cosas por nosotros pero no soltamos el control. Entonces el solo nivel del por no es suficiente. Señor sáname estos pies haz eso por mí Dios podría responder yo te voy a sanar los pies pero que vas a hacer tú con tus pies que es lo que quieres hacer con tus pies yo te puedo dar vida claro tú estás enfermo y yo te puedo curar pero que vas a hacer con esa salud que te voy a dar por eso hay que pasar del nivel del por al segundo nivel que es el nivel de qué en no es suficiente con que Cristo haga algo por mí es indispensable que Jesús haga algo en mí Señor que me salga este negocio que me salga este negocio ayúdame Señor sana mis finanzas que me salga este negocio si ese negocio te puede salir pero que vas a hacer tú con ese dinero como lo vas a manejar que vas a hacer con él otra manera de plantear el paso del primer nivel que es el nivel del por al segundo nivel que es el nivel del en es el siguiente es esta imagen mire el ser humano necesita ser sanado de muchas cosas debemos ser sanados de muchas cosas ser sanados de la conjuntivitis ser sanados de las articulaciones ser sanados de la caspa uno puede ser sanado de muchas cosas pero si nosotros nosotros miramos hay algo dentro de nosotros que está enfermo y eso que está dentro de nosotros enfermo es lo que la Biblia llama el corazón entonces hay un texto en el profeta Jeremías texto que ustedes van a buscar probablemente haciendo uso de internet que no es lo que yo quería porque yo quería que se leyeran todo el libro de Jeremías así les amaneciera el libro del profeta Jeremías tiene esta frase nada más falso y enfermo que el corazón se refiere a problemas de coronarias no se refiere a problemas del miocardio problemas eléctricos no a que se refiere se refiere a que en el centro mismo de nuestra vida palpitan una cantidad de rebeldías de soberbias de codicias Jesús nos enseña lo mismo en el evangelio cuando dice lo siguiente no es lo que viene de fuera lo que hace el impuro al hombre porque lo que viene de fuera entra a la boca llega al vientre y sale al excusado sale a la cisterna sale del cuerpo no eso no es lo que hace impuro al hombre lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su corazón del corazón viene nos explica Cristo del corazón vienen las envidias los adulterios las contiendas las supersticiones la idolatría entonces la sanación es muy importante pero la sanación tiene que llegar hasta el fondo y ese fondo se llama el corazón de nada te sirve que tus ojos sean sanados si los vas a usar para pecar de nada te sirve que tus finanzas sean sanadas si ese dinero te va a ser más egoísta y más duro de nada te sirve que tengas una gran salud si vas a usar esa salud para abusar luego de tu cuerpo con la fornicación con la bebida o con otra forma de pecado de nada te sirve entonces yo no solo necesito que Dios haga algo por mi ayudándome con mis finanzas con mis amistades con mi familia ayudando y haciendo por mi muchas cosas yo necesito que Dios trabaje en mi y cuando decimos en mi estamos diciendo en el corazón el trabajo de Dios en mi corazón y como es el trabajo en el corazón que es ese trabajo que es lo que Dios hace en el corazón por eso hay también una canción que nos puede servir si ustedes se la saben después una canción que dice dame un nuevo corazón si lo han ido una canción muy hermosa que no la vamos a dañar en este momento cierto una canción muy bonita una canción muy bonita y también encontramos un salmo que empieza con estas palabras misericordia Dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa no les voy a decir el número del salmo ese si se lo sabe ya acertaron uno bien está bien está bien está bien vamos más o menos Nelson 2 Mose 1 por ahí vamos salmo 51 y si usted mira el salmo 51 hay una parte que dice Dios crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación afiánzame con espíritu generoso oye que bella es la palabra de Dios no es que es pura poesía es que es muy bella oh Dios crea en mí un corazón puro y esa es la oración que tenemos que hacer especialmente si en nuestro pasado ha habido muchas cosas que nos han herido o heridas que nosotros hemos causado a otros mire la oración que uno tiene que hacer oh Dios crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme un corazón puro un corazón puro que quiere decir un corazón puro pues es muy sencillo de explicar mira cuando hablamos de oro puro quiere decir oro sin que se le revuelva otra cosa que no sea oro agua agua pura agua pura es la que es agua y nada más que agua cuando se le revuelven cosas al agua que no son agua ya esa agua es impura ya es agua que uno duda mucho en tomar esa ya no es agua eso ya es otra cosa por eso por ejemplo aquí tenemos un florero yo creo que hay muy pocos que estarían interesados en beberse esa agua porque hay un dicho que dice más dañado que agua es florero que es un corazón puro es el corazón que tiene lo que debe tener y nada más y que es lo que debe tener ese corazón la palabra de Dios nos lo responde de una manera muy clara a través del apóstol San Pablo es que no sabéis que sois templos del Espíritu Santo entonces que es lo que tiene que habitar en tu corazón el Espíritu Santo de Dios porque también dice el apóstol San Pablo en la carta a los romanos estos son los hijos de Dios los que se dejan llevar por el Espíritu Santo de Dios entonces un corazón puro como es es el corazón que solo tiene lo que debe tener y que es lo que debe tener el don del Espíritu Santo si tiene otros espíritus si tiene un espíritu de codicia si tiene un espíritu de superstición si tiene un espíritu de brujería si tiene un espíritu de lujuria si tiene un espíritu de engaño ese es un espíritu ese es un corazón que impuro Dios crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme entonces vamos con orden acuérdense que estos son tres peldaños lo que Dios hace por mí luego lo que Dios hace en mí y luego lo que Dios hace con mí por en con y porque es necesario lo que Dios hace en mí porque de nada sirve que yo tenga por ejemplo un cuerpo muy hermoso si es para el pecado de nada sirve que yo tenga una inteligencia portentosa si es para ofender a Dios de nada sirve que yo tenga unas finanzas exitosas si son únicamente para satisfacer mis caprichos olvidándome de mis hermanos de nada sirve dice Jesús que es el sabio el sabio entre los sabios el amado Jesús que dice él de que le vale a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma ahí está mostrando Cristo que la interioridad que la espiritualidad que lo profundo de nuestro ser es lo más importante porque si perdemos eso interior de nada sirve lo exterior entonces necesito que Dios trabaje en mí y ya tenemos una primera definición de lo que es el trabajo de Dios en mi vida que Dios trabaje en mí que quiere decir quiere decir que cree en mí un corazón puro y eso tenemos que pedirlo todos crea en mí un corazón puro que hermoso es el corazón puro en un profesor por ejemplo un profesor que tenga un corazón puro es como un canal limpio que lleva el agua de la sabiduría a los estudiantes que hermoso es un amigo cuando tiene un corazón puro el amigo que tiene el corazón puro no va a abusar de mí no se va a aprovechar de mí no me va a abusar yo que ya cumplí 20 años de sacerdocio y nadie aquí me mandó regalo sirva la anotación aplausos si dan pero regalo no yo que ya cumplí 20 añitos de sacerdote he tenido ocasión de confesar a muchas personas de distintas edades la persona que llevaba más tiempo sin confesarse y que yo la pude oír en confesión tenía 70 años sin confesarse he oído entonces personas de la primera edad de la segunda edad de la tercera edad gente de la edad de ustedes si de distintas edades me he encontrado entonces uno oye los jóvenes jóvenes que están a veces con una sensación de amargura a ver muchacha usted porque tiene esa mala cara usted es que está enferma está brava o es fea le pregunta uno entonces ella responde no yo soy muy bonita sino que estoy muy triste porque estás tan triste porque sucede que yo tenía un novio y ese novio me decía palabras muy hermosas me decía palabras muy dulces por ejemplo que te decía me decía manjar blanco me decía palabras muy dulces pero después de que yo quedé embarazada se le acabó toda la dulzura el único lugar que le interesaba era el terminal de transportes de palmira se desapareció no reconoció lo suyo se le acabó la ternura se le acabó la poesía se le acabó esas canciones que me dedicaba todo se acabó me engañó me utilizó eso que quiere decir no era un corazón que puro entonces tenemos que cultivar desde niños y desde jóvenes tenemos que cultivar un corazón puro y eso lo hace Jesús en la vida de uno porque cuando tú le das el trono de tu vida cuando le das el trono de tu vida a Jesucristo pues es que en el nombre de él está la respuesta qué quiere decir Jesús Jesús quiere decir el señor salva Yeshua quiere decir el señor salva y qué quiere decir Cristo Cristo quiere decir ungido ungido con qué con el espíritu santo entonces si Jesucristo está en el centro de tu corazón qué quiere decir que Dios salva y que tú estás lleno de la unción del espíritu santo y cuando tú tienes ese corazón puro ese corazón lleno del espíritu tú no usas a la gente qué cosa tan linda piense usted por ejemplo una joven así como estas jóvenes que tenemos aquí varias todas muy apuestas muy guapas ellas piense usted una joven de estas la alegría que siente cuando puede decir el hombre que está cerca de mí no me va a usar no se va a aprovechar de mí eso es otra cosa eso es muy lindo eso es muy lindo en cambio que siente una pobre muchacha cuando dice bueno y esta abrazadera y esta acariciadera y esta besuqueadera esto para dónde va esto en dónde termina eso es muy feo tener uno que desconfiar de la gente que quiere es horrible pero cuando el corazón es impuro toca desconfiar por eso la gente que anda en las bandas del narcotráfico en las pandillas en la mafia la gente que es codiciosa mentirosa tramposa ladrona entre ellos se vuelven desconfiados entonces andan siempre así con una desconfianza usted qué le pasó qué es lo que mira venga era aquí qué pasó y esto es así con los ojos asustados y andan asustados y a veces casi no duermen de noche porque porque andan nerviosos cuando uno está en el mundo de las tinieblas uno tiene que andar nervioso mosca hermano listo despierto alerta peligro eso enferma por supuesto eso es algo que enferma qué triste se vuelve la vida así y a veces la vida de pareja también se vuelve así cuando el hombre tiene el corazón impuro la esposa no tiene descanso porque todo el tiempo es y ahora se va a demorar será que está trabajando a veces pasa en la pareja cuando hay una infidelidad la infidelidad porque surge corazón impuro qué produce eso la vida se vuelve un infierno la vida se vuelve incómoda y ahora qué va a pasar me va a volver a engañar será otra vez estará burlando de mí es horrible por eso necesitamos que Dios venga y reine en nosotros cuando Jesús toma su trono cuando el ungido de Dios derrama la unción y el perfume de su espíritu en nosotros la vida es muy huella es una hermosura oye no hay cosa más bonita que ver por ejemplo una pareja que tiene una total confianza él no me va a hacer eso yo lo conozco yo sé que me ama yo sé que no me va a hacer eso qué hermoso es eso qué hermoso ver un papá que tiene total confianza en sus hijos en sus hijas yo sé que saben comportarse qué angustia en cambio cuando los hijos andan en malos pasos y apenas van llegando las 10 11 de la noche ya empiezan los papás a rascarse la cabeza ahora dónde estará ahora será que me llama la policía ahora qué va a pasar esto cómo es entonces Cristo trabaja primero por mí me sana me ayuda mejora mis negocios me alivia bien pero no es suficiente segundo nivel Cristo trabaja en mí dándome un corazón puro un corazón donde él habite un corazón donde él reine ese es el corazón que yo necesito ese es el corazón en el capítulo 12 de la carta a los romanos se describe ese cambio con la palabra metanoía que se suele traducir por conversión nos dice San Pablo reinovaos por la transformación de vuestra mente la transformación de la mente yo tengo que cambiar mis esquemas que era una mujer cuando yo no conocía a Dios que era una mujer era una ocasión para yo disfrutar yo no miraba a la mujer yo no miraba a la mujer como una persona yo decía esta es mi oportunidad de gozar yo cuando no está Cristo así es como se piensa que es un socio cuando uno no tiene a Dios en el alma un socio es la oportunidad de ver que trampa voy a hacer que es lo que yo voy a hacer para sacar mayor provecho y la vida se vuelve un infierno así cuantas veces oye uno gente no yo tenía una empresa con un socio y el hombre resultó muy avispado y me robó me robó casi nos deja en la cochina calle el hombre esa no es vida esa no es vida entonces que es el corazón puro el corazón puro es donde Dios reina el corazón puro es donde yo entiendo que mi hermano es mi hermano es hijo de Dios le costó sangre a Cristo como todo hay que enseñarlo yo les voy a enseñar como se da un abrazo en Cristo Jesús para eso le voy a pedir el favor a mi buena amiga la señora María de los Ángeles pase aquí un momentico porque esto lo vamos a representar en vivo para que usted vea como se aprende a dar un abrazo los que tienen su pareja miren o simplemente los amigos en el abrazo yo lo que tengo que pensar es lo siguiente este ser humano en este caso mi buena amiga María de los Ángeles este ser humano le costó dolor a Jesús Jesús en la cruz oró por ella Jesús cuando chorreaba su sangre pensaba en la redención de ella porque eso hizo Cristo por todos y cada uno de nosotros entonces quien es esta persona que está a mi lado es preciosa es preciosa que quiere decir preciosa que tiene alto precio preciosa es que tiene alto precio entonces la próxima vez que usted abrace a su novia o a su novio le diga precioso está diciendo una cosa muy bonita está diciendo eres de muy alto precio claro cuánto costó ella ella costó sangre de Jesús eso es lo que costó y uno no se olvida nunca de eso entonces en la manera de tratarla desde un saludo desde un abrazo desde un negocio yo estoy tratando con alguien que es precioso ante los ojos de Dios eso se llama conversión yo no puedo mirar a la persona para ver cómo me voy a aprovechar de ella de su cuerpo de su dinero de su falta de instrucción de su ingenuidad yo cómo me voy a aprovechar no es una persona preciosa ante Dios si yo tomo varias de ustedes son mamás si yo tomo a un hijo suyo y se lo empiezo a maltratar delante de sus ojos usted que siente pues eso es lo que pasa cuando yo le hago trampa a un hijo de Dios no hay acaso un Dios en el cielo que está viendo lo que yo estoy haciendo ese Dios está viendo lo que yo hago entonces cuando un muchacho empieza a abrazar a manosear a tocar a su novia para aprovecharse de ella pero no tiene intención de entregarle la vida que esa es la única razón para tocar a una mujer es porque es para entregarle la vida y la vida se le entrega a una mujer ese cuento de que yo como tengo tanto amor toca repartirlo entre varias no corazones divididos yo no quiero entonces el muchacho que sabe lo que vale su muchacha y sabe que vale precio de la sangre de Cristo yo como voy a tener planes de jugar con una hija de Dios eso no puede ser no hay un Dios en el cielo muchas gracias María Los Ángeles Dios te ama mucho mire esto oye y las mujeres también hay una cantidad de mujeres que se atreven a meterse con hombres casados y a desarmar hogares y se dicen unas disculpas ridículas y unas mentiras espantosas no si ella no supo retener lo problema de ella que lenguaje de alcantarilla que lenguaje satánico es ese como se le ocurre hablar así entonces como voy a destruir ese hogar como voy a destruir esa pareja como voy a destruir esos hijos no hay un Dios en el cielo que le duele eso tú con qué vas a contentar a Dios que ha visto llorar a esos hijos que se quedaron sin papá y tú te consideras muy sexy ay soy tan sexy mi juego de caderas lo cautivó mire que yo también tengo juego de caderas tampoco se ría tanto mis caderas lo cautivaron tus caderas te llevan al infierno hija de Dios si no te conviertes tus caderas te llevan al infierno allá es que te están llevando tus caderas y el contoneíto ese pendejo te está llevando al infierno a ver qué vas a hacer cómo es eso que tú eres culpable de que unos niños inocentes se queden sin papá que lloren y maldigan al papá pecando ellos mismos por qué mi papá nos dejó por qué mi papá nos abandonó por qué mi papá me hace pasar esta humillación por qué en el colegio todos pueden abrazar al papá y yo no tengo un papá para abrazar ¿sabe por qué? porque mi papá se fue detrás de unas caderas usted tiene que preguntarse qué precio está echando sobre su alma tiene que preguntarse eso entonces qué dice la palabra de Dios transformados capítulo 12 de la carta de los romanos transformados por la renovación de vuestra mente toda mujer tiene que ser muy cuidadosa con su cuerpo bendito Dios que te hizo hermosa bendito sea el Señor si es que mi Dios es el artista por excelencia Dios te hizo bella qué lindo eso eso es muy bello pero tu belleza trae una responsabilidad tu belleza no es ni para que peques tú ni para que traigas a otros a tierras del pecado mucho cuidado con eso eso se llama transformarse por la renovación de la mente segundo escalón el primer escalón Cristo obra por mí Cristo hace algo por mí luego Cristo obra en mí y qué es obrar en mí la transformación y la transformación cuál es que yo descubro cómo debo vivir qué bonita esa frase que nos salió en la anterior predicación yo merezco un maestro mejor entonces un momentico yo tengo una dignidad mi cuerpo tiene una dignidad mi corazón tiene una dignidad cierto entonces qué está pasando con muchos jóvenes en los colegios esto no me lo estoy inventando yo yo trato de vivir actualizado porque sé que la predicación tiene que llegar al hoy sabe lo que estaba diciendo el periódico que se ha vuelto moda entre algunos jóvenes como todo el mundo tiene teléfonos pero yo tengo pena de sacar el mío porque a Román pues se burla mi teléfono pero bueno oiga como la gente tiene todos estos teléfonos y blackberries y smartphones y todo este tipo de cosas entonces ¿sabe qué pasa? que entonces entre jóvenes la pruebita de amor es que empiecen a mandar fotos desnudas oiga y hay unas tipas tontas que creen que la manera de demostrarle el amor al noviecito y el noviecito dura tres meses porque no les dura más los noviazgos la manera de mostrarle el amor al noviecito es mandando fotos íntimas y luego los escándalos horribles en los colegios y luego los problemas de depresión yo ya he conocido tres casos de suicidio de personas un muchacho que tenía tendencias homosexuales se sacó una foto le sacaron una foto con otro muchacho y entonces un tercero lo estaba extorsionando con que muy mariposo si usted no me da esto y esto y esto le publico las fotos oiga fue tanta la presión que este pobre homosexual se suicidó lo estaban extorsionando y la familia no sabía que él era homosexual hasta esos extremos se llega a eso no va a llegar el que sabe soy precioso y entiéndanmelo todos 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 pero sobre todo mis queridos jóvenes yo siempre acabo hablando de los jóvenes y a los jóvenes porque mi Dios me ha dado ese amor entiéndanmelo por favor ustedes son preciosos ustedes son preciosas ante Dios y ustedes tienen que hacer valer la dignidad de su corazón la dignidad de su cuerpo la dignidad de sus sentimientos con mis sentimientos nadie juega ni yo juego con los sentimientos de otros eso que es Cristo trabajando en mi en mi pero la parte más hermosa del trabajo de Cristo en mi no es el amor al prójimo que es de lo que hemos venido hablando amor que se vuelve respeto amor que se vuelve colaboración misericordia la parte más hermosa es que en tu corazón haya un altar y que tu corazón sea un trono de alabanza al Señor tu corazón tiene que ser un lugar de alabanza la verdadera transformación del corazón es ante todo eso que allí esté la alabanza al Señor que ahí brille la alabanza al Señor ¿por qué? porque a medida que los cánticos y las palabras y las aclamaciones de alabanza se llenan de tu corazón tu corazón se libera de todos los demás ídolos es verdad tú eres un Dios escondido el Dios de Israel el Salvador se avergüenzan y se sonrojan todos por igual los fabricantes de ídolos así habla el profeta Isaías todo lo que sea idolatría cae solo se levanta Dios nuestro Padre aclaración los protestantes creen que el problema de la idolatría está en las imágenes ay si fuera tan fácil si para librarse de idolatría lo único que hubiera que hacer es triturar imágenes ay si fuera tan fácil el problema de los ídolos no es el queso el problema de los ídolos no es la madera ni el mármol ni el oro y para demostrar que el problema no son las imágenes recuerde que Dios mismo mandó que se hicieran imágenes que había en el arca de la alianza cerca del arca de la alianza unos ángeles unos querubines ¿quién mandó a hacer esos querubines? Dios o sea que ustedes no se dejen confundir por protestantes que les dicen que las imágenes y las imágenes ay papito tan ingenuo su merced tan ingenuo usted cree que el problema de la idolatría es un problema de yeso el problema de la idolatría es lo que está aquí en el alma hermano pero los ídolos caen cuando se levanta el Dios verdadero por eso dice un salmo que hay que buscarlo gracias a Dios hay algunos que están tomando apuntes unos poquitos otros graban todo en el último modelo de su iPad por eso hay un salmo que dice se levanta Dios y se dispersan sus enemigos huyen de su presencia los que lo odian como el humo se disipa se disipan ellos ese es el poder de la alabanza tenemos que hacer una alabanza bien fuerte no se si será esta tarde o cuando pero es que mire la alabanza es la transformación del corazón porque con la alabanza se cumple que se levanta Dios y se dispersan sus enemigos huyen de su presencia los que lo odian el poder de la alabanza es muy grande queremos ahuyentar todas esas idolatrías toda esa toda esa suciedad toda esa basura toda esa porquería que se le metió a usted en el corazón de otros tiempos eso tiene que salir bueno llevamos dos Cristo obra Cristo trabaja Cristo hace algo por mi ese es el primer segundo Cristo quiere trabajar en mi pero hay otro muy bonito que es con el que vamos a terminar Cristo quiere trabajar conmigo uy que tal suena eso Cristo quiere trabajar contigo y yo que hice yo porque no yo no nada yo no hice nada Cristo quiere trabajar contigo Cristo quiere trabajar contigo a través de ti Cristo quiere hacer obras a través de ti tú eres un instrumento del Señor y a través de ti Cristo quiere hacer maravillas esto se nota especialmente para que ustedes se den cuenta el amor que Cristo tiene a los jóvenes de Palmira y lugares cercanos esto se nota especialmente con los jóvenes oiga que hermoso cuando la conversión de un joven se convierte en camino de conversión de otros jóvenes normalmente lo que Cristo quiere es lo que hizo con uno que estaba endemoniado en la región de Gadara otros dicen de Gerasa había un endemoniado por allá ese endemoniado se movía como si estuviera bailando reggaetón era una cosa terrible un endemoniado bueno la Biblia no dice lo del reggaetón pero parecido un endemoniado que estaba en una condición terrible terrible Cristo lo sanó y el hombre entusiasmado quería seguir con Cristo quedarse con Él donde Cristo fuera a hacer misión y Cristo le dice no vuelve a los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo imagínese usted lo que es ese testimonio de un joven a mí me gusta cuando los muchachos cuando las muchachas así jóvenes toman un micrófono y dicen quiero contarles una cosa Jesús llegó a mi vida uy eso es muy lindo bueno todos todos no solo los jóvenes ¿no? qué cosa tan bella cuando tú das testimonio ante la gran asamblea qué cosa tan bella cuando tú dices ¿sabe una cosa? mejoré de maestro ¿qué? que mejoré de maestro ahora soy discípulo de Jesús ¿en qué grupo es que está usted hombre? ¿en qué secta se metió? no es una secta no es cualquier grupito estoy en la iglesia que él fundó en la iglesia que él fundó ahí estoy imagínese esa hermosura Cristo quiere trabajar contigo quiere llegar a esas personas poco a poco Cristo quiere llegar a esas personas bueno vamos a aprender rápidamente breve y rápidamente vamos a aprender cuáles son los pasos en ese en esa obra que Cristo hace a través de nosotros vamos a aprender lo primero que hay que saber es esto que nadie da de lo que no tiene es decir que para que el apostolado para que la evangelización llegue a otros primero Cristo tiene que conquistar tiene que colonizar tiene que adueñarse santa y dulcemente como él sabe hacerlo de tu vida eso es lo primero lo primero tiene que ser eso y eso que significa que hay que orar llevar vida de sacramentos la eucaristía la confesión que tiene un poder inmenso la confesión la confesión ojo con la confesión cuidado que hay gente que cree que se puede convertir y que no se confiesa eso no es así no engañen dijo Jesús a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados eso dijo Jesús a sus apóstoles esas palabras son de Cristo no nos confundamos no nos enredemos entonces oración sacramentos formación vida de comunidad vida de comunidad que es es la experiencia de compartir mi fe con otros eso es vida de comunidad esa es la vida de comunidad compartir la fe con otros entonces cuál es el primer paso en la evangelización para que Cristo pueda trabajar a través de ti que es lo primero que tú recibas que tú te prepares en qué consiste la preparación mire oración sacramentos formación vida de comunidad que ahí donde tú estés sepa ser hermano de tus hermanos esa es la base segundo que es muy importante que seas el mismo en todas partes es decir eso se llama coherencia porque a veces le pasa a uno esto que mientras uno está en el grupo alabado si el señor bendito sea Jesús alabado Jesús pero después cuando usted está allá con sus amigos con sus compañeros con sus vecinas silencio así no es no niegues a Jesús no niegues el amor que te ha dado no niegues la obra que ha hecho por ti si lo amas habla de él habla sin temor que sea tu testimonio que sea tu forma de vida cada uno con su propio estilo tú no tienes que parecerte a mí ni yo tengo que parecerme a ti a veces Dios nos utiliza para una predicación para una conferencia otras veces es más un consejo que tal que te llama una amiga y te pones a hablar con tu amiga y tu amiga se llama por ejemplo a ver un nombre así simposia tu amiga simposia te llama que más simposia como está usted bien bien pues le tengo noticias cuéntame cuéntame simposia que noticias me tiene pues yo creo que encontré el amor de mi vida ay que noticia tan linda que bello como me alegra y como se llama como se llama ese amor de tu alma se llama pongamos Reginaldo Reginaldo mira es muy especial tiene muchos detalles es muy cariñoso es apuesto es inteligente es muy tierno me apoya en todo ah no pues maravilloso me alegra mucho simposia que estés en esas que bueno que el amor ha llegado a tu vida y bueno y ya te he hablado de matrimonio bueno matrimonio no porque todavía tiene que arreglar unas cositas inmediatamente se enciende una alarma la alarma primero pita bajito y y y y está pitando bajito la alarma y ah Reginaldo tiene que arreglar unas cositas y eso que tiene muchos negocios está complicado que no pues ay yo sé que usted como anda metida en eso de la iglesia usted se va a poner brava conmigo pero yo le voy a contar lo que pasa es que él es casado pero están peleando con la esposa hace rato y él me dijo que ya la va a dejar me dijo que ya que ya eso se acabó que ya ese capítulo se cerró y que yo soy su nuevo capítulo ay tú vieras como me dice mi pimpollo me dice y tú tú que eres su amiga estás oyéndole esa historia y es tu amiga y está metiéndose con un hombre casado ahí tú tienes dos posibilidades dos posibilidades una seguir la conversación como si nada pasara ay pero cuéntame más de Reginaldo y como es Reginaldo y que te ha regalado y a donde han ido y cuando han pasado vacaciones como si nada pasara si tú tomas ese camino tú eres cómplice de una terrible traición tú eres cómplice de una porquería que está sucediendo en ese mismo instante porque tu amiga está destruyendo un hogar delante de tus ojos y tú sabes lo que está haciendo tu amiga y si tú no haces nada entonces ¿qué lo va a hacer? la otra posibilidad una es ser cómplice pero la otra posibilidad es ser coherente estamos en lo del discipulado coherencia la otra posibilidad es decirle a ella ay sin pose amiguita mía tú sabes que tú y yo nos queremos de toda la vida que hemos sido muy buenas amigas yo quiero hablar sobre eso mira realmente no me gusta no me vayas a colgar no me vayas a colgar el teléfono no me vayas a excluir mira que es por tu propio bien y buscar la manera y buscar la manera a ver como le hablo que hago eso es ser verdadera amiga eso es ser coherente entonces ahí está Cristo trabajando contigo y que dice Mateo capítulo 28 dice yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo todos los días hasta el fin del mundo el día que tú tengas que desagradar a simposia por agradar a Cristo ese día Cristo estará ayudándote dándote unción dándote palabra dándote ayuda tú no vas a estar solo tú no vas a estar sola entonces primer paso comunidad y formación segundo paso coherencia tercer paso misión vamonos a la misión entonces nos vamos ya hay una coherencia entonces vamos a la misión organizamos misiones ya vamos a buscar a otros y algunos misionan muy lejos a mi a veces el Señor me ha usado muy lejos a miles y miles de kilómetros de aquí cuando yo estaba dando unas predicaciones a unos sacerdotes en el sur de la isla de Taiwán cuando yo estaba predicando en el centro norte de Argentina cuando estaba predicando en el norte de Canadá cuando estaba predicando en un monasterio de clausura en Irlanda Dios nos usa Dios nos utiliza como instrumentos suyos a pesar de que somos indignos Dios nos utiliza y si tú te pones en las manos de Dios el Señor te llevará a otras naciones a otros pueblos a otros lugares y yo estoy seguro que la fundación Mose tiene que seguir creciendo en dimensión misionera y tiene que enviar gente a tierras muy distantes para que siga creciendo la obra de Dios amén vamos a ponernos de pies vamos a pedir al Señor sobre todo la segunda fase es la más importante ¿no? que Dios trabaje ah ¿cómo es? no esta gente se me distrajo al final la segunda fase que Dios trabaje en mí en mí en mí que mi corazón le agrade que yo aprenda a pensar según su mente que yo aprenda a amar según su corazón ven Señor ven a sanar ven Señor ven a transformar ven ven Jesús a tomar posesión de tu trono Señor hoy te entrego el trono hoy te entrego el trono Jesús hoy quiero recibirte gozosamente como rey de mi alma los que tengan recuerdos turbios sucios de su pasado preséntenle ese pasado a Jesús las cosas que ustedes han hecho las cosas que que otros les hicieron entreguenle ese pasado al Señor en este momento cierra un momentico tus ojos recógete en oración y pídele a Jesús Señor dame esa sanación profunda ven Jesús a trabajar en mí en mí en mí profundamente Señor en lo profundo de lo que yo soy bendito seas Señor bendito bendito seas Jesús con tu mano bendita Jesús pacifica el mar de mis angustias de mis miedos de mis remordimientos con tu mano bendita Jesús trae la paz a mi corazón traeme la certeza de tu victoria sáname Señor sáname Señor sáname Señor mi cuerpo y mi alma sáname Señor mis emociones mis recuerdos mis proyectos bendito seas Jesús gracias Señor gracias gracias Señor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu y al Espíritu y al Espíritu